El invicto, Diego Gabriel La Jolla Chávez El invicto, Diego, Jolla Chávez de la derecha y llegó la derecha y llegó al piso el Basoudi, no va más, knock out, knock out, knock out bueno niño, si me la pega ese boxero, lo va a buscar, lo está pidiendo ¡Vamos! 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 Llegó con la derecha Chávez Una derecha más y otra derecha Otra derecha más y otra izquierda y otra derecha Ese es el que acabó Está midiendo Diego Con la derecha arriba y otra izquierda ¡Vamos! 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 Derecha y hablando Diego Chávez Lo está midiendo con la derecha Chávez Primero con izquierda y otra derecha más Ahora se está animando derecha de Chávez También debe estar pegadito Buscando Chávez La diferencia de la organización para tener a favor de Chávez Que llegó con izquierda y con derecha Tremendo y al piso se encuentra en la media ¡Miranda! ¡Encontro de Ramírez! ¡Qué mal! ¡Miranda! 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 Quiere volver a estar entre el número uno del mundo Chávez quiere otra vez el protagonismo Que quizás le robaron mal Chávez intenta Chávez 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 Chávez